Me echó de su cuarto gritándome, no tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición en un diálogo maesón Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los dos, no podré robarles la mitad Dios es empleado en un mostrador, da para recibir ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sombre ir Y tal vez espere demasiado, quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un bar Fui a dar a la calle de un puntapié Y me sentí muy mal Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar La fianza la pagó un amigo Las heridas son del oficial Hace cuatro años que estoy aquí Y no quiero salir Ya no paso frío y soy feliz Mi cuarto del jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos Y los lunes ya me siento bien Y los lunes ya me siento bien ¿Se puede escribir una cosa así a los 21 años?